¡No te lo pierdas! Toyota RAV4 2014 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Seguros de protección para niños. Reproductor DCD. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal!